Tiene más de 20 millones de discos vendidos, que se dice pronto, Diego Torres, y ahora dúos increíbles. Hola, un placer, un placer saludarte y sí, feliz de estar en estos dúos increíbles, de esta nueva apuesta en la música de Televisión Española, de compartir con amigos, con colegas de diferentes generaciones. Así que es una linda aventura. Venimos diciendo, este programa es un lugar de encuentro entre distintas generaciones, las de ayer, las de hoy, pero todos hablando un mismo lenguaje. Sí, el lenguaje de la música. Entonces, como bien decías, es la posibilidad de darle al público diferentes artistas, diferentes generaciones, diferentes tipos de canciones, nuevas versiones, salir de nuestro lugar de confort, de comodidad. Esto lo decís todos. Y creo que está bueno, me parece que está bueno, hagas lo que hagas en la vida, hagas música o tengas otro oficio, salir del confort, de la comodidad, nos genera un desafío en la vida que, como dice el tango, el que no arriesga no gana. Y en la vida a veces hay que correr esos riesgos. Bueno, es que eso es lo divertido de vivir, ¿no? Vivir simplemente, arriesgarse, a veces ganas, a veces pierdes. Es que, como dice un amigo, cuando uno sale a la vida a vivir, suceden y pasan cosas buenas y malas, de las cuales uno hace experiencia y aprende, ¿no? Con lo cual, el resultado siempre es bueno, Diego. Totalmente, el resultado es bueno. ¿Te lo pensaste mucho participar en un programa como este? Precisamente por los riesgos que entraña, el verte cantando en canciones que igual no son tu estilo. Bueno, pensé mucho en esas canciones, pero yo creo que hay un gran equipo detrás de este programa que nos dio la posibilidad de participar en la concepción musical, ¿no? Del programa y creo que eso hace que trabajemos muy a gusto. Y además me gustaba, como te decía antes, el desafío de cantar otras canciones, de hacer arreglos de otras canciones que pueden ser mías o pueden ser de otros artistas. Es algo que me gusta mucho, reversionar canciones. Es muy atractivo como cantante, es muy atractivo para el espectador escuchar una canción y decir, ¡guau! Pero esa canción la conozco de otra manera, pero esta versión... Y correr el riesgo del desafío de ver cómo salen esas versiones, ¿no? Espero que las estéis mejorando. Esa es la idea. Diego, tú tienes una excelente relación con Antonio, con Antonio Carmona, que nos decía aquí que hacéis asados, que hacéis un poco de todo. Que haya buen ambiente también entre vosotros, eso es importante porque traspasa la pantalla. Sí, sin ninguna duda. Bueno, Antonio no es solamente un amigo, es un hermano, ¿no? Ya nos conocemos de tantos años, hemos compartido arriba el escenario y debajo también sus padres, o sea, los habichuelan, grabado en un disco de mi madre, que también era artista, en un disco que hizo en España acá con Waldo de los Ríos, y nos volvimos a cruzar. O sea, es muy linda esa historia en nuestras vidas y eso hace, como bien decías, que nos sintamos cómodos acá. Estoy muy contento de conocer a algunos colegas nuevos, algunos que los conocía así de saludarnos y conocernos más como persona. Trabajando hace que uno se conozca más en profundidad y, bueno, y realmente quiénes somos, ¿no? Decía yo, antes que tienes millones de discos vendidos, tienes también muchísimos reconocimientos internacionales. ¿Te gusta la cocina? Me gusta la cocina, me gusta cocinar. Pues, ¿cuál es la receta para tener esos grandes éxitos? ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar? La pasión, el compromiso, ¿no? Yo creo que un artista debe estar comprometido con lo que siente hacer, sin perder la cabeza en pensar bien qué decisiones, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, de qué cantar, qué escribir, qué interpretar, de qué manera va a sonar el arreglo, la producción artística de esa canción. Tenemos que tener el equilibrio entre lo que nos manda el corazón y las orejas para escuchar un buen consejo, ¿no? Y en base a eso tomar o intentar tomar decisiones correctas, ¿no? ¿Qué les estáis enseñando a los juniors? Yo creo que les estamos enseñando y estamos aprendiendo también, ¿no? Eso es lo que hablábamos un poquito, ¿no? De las experiencias de las grabaciones. Yo trato de transmitir a través de la experiencia que uno tiene, esto, ¿no? El compromiso de profundizar lo que uno hace. Llegar a ese punto de estudio, decir, esta canción me gusta como está así, probemos otra cosa, probemos aquello, cómo la vamos a interpretar, cómo nos vamos a conectar, cuál es el idioma que vamos a utilizar arriba del escenario de cómo conectarnos. Y eso es como el surfista agarra una ola y la surfea tratando de llegar a la orilla, ¿no? Y hay olas que te llevan a la orilla y hay olas que te tiran y es parte de la vida revolcarse un poco, ¿no? Bueno, revolcarse también está bien, ¿eh? ¿Qué les ves a los artistas jóvenes cuando les miras a los ojos? ¿Te viene algún recuerdo? Les veo a los artistas jóvenes la misma ilusión que yo tenía en los ojos cuando empezaba, ¿no? Las mismas ganas de hacer, de aprender y es como que me lleva a esa energía. Yo creo que uno tiene que mantener ese espíritu joven a lo largo de la vida, no importa la edad que tengas. Pero ese espíritu joven... Es un estado mental la edad, ¿no? Exactamente. Eso lo solemos decir mucho, no es un número, es un estado mental. Exactamente. Y si el estado, nosotros le podemos dar un poquito de juventud a ese espíritu, lo vamos a mantener activo, ¿no? Si tuvieras que elegir una canción del ayer, ¿con cuál te quedarías? Una canción del ayer, a ver, hay una gran canción que puede ser desde un tango como El día que me quieras, que es una canción histórica de Carlos Gardel, como una canción como A mi manera, que es una canción que, bueno, Frank Sinatra popularizó, que mi madre la cantó en español mucho tiempo. Entonces crecí con esa letra hablando sobre la vida y cómo vivir la vida, a la manera que uno quiere vivir la vida, con lo bueno y con lo malo, con los errores, con lo aprendido. Me parece que es una canción que tiene que ver con una manera y una filosofía de vida, ¿no? ¿Una canción de hoy? Una canción de hoy. ¿Qué escucha últimamente Diego Torres? A ver, sorprendenos. Mira, por mi hija escucho mucha música que no sé ni los nombres. Mira, papá, te pongo música y claro, y ella me trae música de artistas nuevos, muchos son anglo y no los conozco, pero, a ver, yo escucho de todo, escucho música que viene de mi país, escucho música que viene de la región de América, música que viene de España, de Italia, de Estados Unidos, inglesa, soy muy abierto a la hora de escuchar música. Me gusta mucho, he vuelto a los clásicos, como te decía, como Frank Sinatra, como Tony Bennett, ¿no? Me gusta mucho ese estilo crooner, ¿no? De las canciones con la banda de jazz atrás, hay una riqueza ahí muy interesante. Bueno, te hemos visto en mil y una situaciones. ¿Cuál es el dúo que quieres, el que tú quieres, ese artista con el que te gustaría compartir escenario? Bueno, tengo acá en España, tengo grandes, grandes colegas que siempre quedó pendiente hacer algo juntos, como desde con Alejandro Sanz, con Manuel Carrasco, colegas que... Te van a escuchar, ¿eh? Te van a escuchar. Sí, bueno, estoy en contacto con ellos y está pendiente todo el tiempo eso de cruzarnos, porque hemos pasado lindos momentos en la vida y eso es lo que te da ganas de querer cantar, siempre con otros artistas, ¿no? Desde lo humano, llegar a lo musical y a disfrutar. Creo que cuando pasan en ambos sectores se disfruta el doble, ¿no? Bueno, pasan los años, pero esas ganas de disfrutar siguen estando presentes en Diego Torres. ¿Qué sueño te queda por cumplir, si es que te queda alguno? Esto que estoy cumpliendo de trabajar en los dudos increíbles es un sueño, es un desafío, como te decía antes. Es abordar otro paisaje de canciones, de música, con otras voces. Y eso me gusta, eso me hace sentir vivo, ¿no? Y eso es lo que busco en la vida. Bueno, pues los sueños son posibles aquí en Radio Televisión Española, la que quieres. Exactamente, así que gracias, ¿no? De esta manera a Radio Televisión Española por invitarme a ser parte. Soy el único foráneo que viene de otro lugar a disfrutar de este show, ¿no? Un artista hermano. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias.